Hoy será un día de mierda, y toda la turma será mía, hoy será un día de mierda. Estoy tan cansada que no puedo llorar, hoy será un día, 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 hoy será un día. Hoy será un día, 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 hoy será un La verdad es que no te amaré. ¿Quién quiere ver esta melodía? Me recuerda algo del secreto. Hay dos. Ojalá que no sea un gracio, pero qué más da. Solo quiero silbar. Arries, Marcel. ¡Más allá, Marcelo! ¡Vamos! 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 ¡Qué encantada! ¡Gracias, gracias! Que Marcelo decía hoy, en Madrid, sin anasales de ¡Para mirar que has malto a Madrid! ¡Es como reiterativo! ¿Pero queres que cante? No, 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 es ideal. Aquí es ideal. ¡Ah, vale, pues está! ¿Porque te voy a dar la verdad que tal? Si lo cantas en León y otro día en Madrid... ¡Por eso, no! Que sí, que sí, que sí.